Pensar sin permitir a mirar Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Y dejar de escapar sin preguntar ¿Por qué? Eres el bravo desconocido Tan perfecto en un camino Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz más cosas que hace el brosco arte No me agradezco en mis sonrías más Pues mi alma sigue en sufrir Y sé que nunca me da Trata me da A sufrir me conecu